Estamos muy emocionados de este nuevo comienzo de la Bienal, después de dos años que estuvimos sin poder realizarla. Realmente estamos muy emocionados, muy contentos. Ya están todos los artistas y el homenaje permanente a quien fue el impulsor, el ideólogo, el que le dio vida a esta idea y que desde algún lado nos está acompañando, que es Fabriciano. Haciendo honor a su legado, tratamos de acompañar, de apoyar esta iniciativa y acompañamos a José y a toda la Fundación porque debe ser muy difícil para ellos realizar esta Bienal sin Fabric como lo es para todos nosotros. Pero creo que esto ya es patrimonio de todos los chaqueños y de las chaqueñas y es la misma gente la que nos da el impulso y les da el impulso a ellos para que esto se realice. Así que con mucha emoción, muy contentos y ahora a visitar nuestro stand, el stand del Poder Legislativo. Ya le estábamos proponiendo a la Fundación que tienen que imponer el premio al stand más visitado porque en todos los años que hemos participado siempre en nuestro stand la gente nos acompañó, los chicos, los adolescentes porque tenemos juegos interactivos, tenemos algunas sorpresitas este año. Así que bueno, los esperamos, los esperamos a todos.